A Miley Cyrus se le cae el top en directo. Bella Hadid protagoniza el momento más viral del año. Julia Fox entra a un supermercado a comprar en ropa interior. Dolce & Gabbana patrocina la boda de una de las familias que más odian. Pillan a Lola Lolita fumando en un bar. Todo esto y muchas otras cosas que han pasado este 2022... ¡Las repasamos! ¡Dentro intro! ¡Los miércoles se va de rosa! ¿Qué tal Marina? ¿Cómo estás? Pues muy bien, míranos qué divinas y brillantes. Ya venimos aquí como nada que ver con los de la 1, ¿eh? Hombre, yo un poco Anígar Tiburú sí que parezco. En plan con el recogido... En plan navideñas, porque vamos a hacer un recopilatorio de todo lo que ha sido del año. Estamos un poco... Del 2022. 2022. Pero todo lo que ha sido concretamente en la moda y en el mundo como viral de celebrities... Bueno, es que no vamos a dar ningún dato aquí biológico, de biología o algo así. No, de pandemias no sabemos de momento. No, exacto. Entonces, bueno, vamos a hacer un recopilatorio por meses de nuestra selección de los momentos que nos han parecido más... Más resaltables, en plan que no vamos a olvidar en los próximos años. Venga, vale. ¿Empezamos por enero? Claro, sí. Lo vamos a hacer por meses, de uno en uno. Entonces, vamos a ir diciendo como datos. Paula va a decir los que están relacionados con el mundo de la moda. Oh, vaya, no nos sorprende. No nos sorprende. Y yo voy a decir todo lo que sean cotilleos, básicamente. No nos sorprende. Tampoco nos sorprende. Entonces, el primer momento que tenemos de moda en el año siempre es el vestido de la pedroche, que yo creo que es como el primer momento que se considera de moda del año. Entonces, este año sé que iba como de cucarachilla del espacio. Ah, es verdad. Exterior. O sea, es que ya no me acordaba. Hombre, esto fue... ¿Tú lo pones para verlo? Yo tengo que verlo porque tengo que dar mi review sobre el vestido. ¿Al momento? Al momento. Qué horror. O sea, ¿acabo de tomarme las uvas o no? Y ya estoy... Entonces, tú te las comas siempre con antena 3. Sí. Qué fuerte, tía. Entonces, este año llevo este vestido que fue bastante criticado porque ¿te acuerdas que salió calva? Es verdad. Sí. Ya, es que era un poco extraño. Pero bueno, es el momento... El primer momento, pero no el más destacable. Yo siempre lo pongo justo cuando se quita la capa, porque claro, lleva la capa. Yo lo pongo justo en ese momento y cuando ya lo he visto me paso a la televisión española. Claro, exacto. O a canada de lucir. Claro, exacto. Siguiente momento, que si nos enrollamos... El siguiente momento pasó. A la vez que estaba Cristina Pedroche quitándose la capa, en Estados Unidos... Igualito. Bueno, daban las campanadas de este año Miley Cyrus y Pete Davidson. Nos acordamos de... Bueno, hicieron una promo muy chula. Y Miley daba un concierto cuando ya tocaban las 12. Y se iba cambiando de outfit. Entonces llevaba como un top y una faldita, que no me acuerdo de la marca, pero eran así rollo Paco Rabanne con lentejuelitas y tal. Y a mitad de canción se quedó sin top. Se quedó... Efectivamente. Entonces ese fue el momento más viral de fin de año en Estados Unidos. O sea, es que veo la comparativa entre España y Estados Unidos... Pero fue muy guay porque la tía no dijo nada en plan como que... Ah, fue muy guay. Sí, no, fue chulo porque la tía siguió para adelante. ¿Con la mamá y ella fuera? No, o sea, ella como que se tapó así, se fue hacia atrás del escenario. Mira, este es el top y la falda que llevaba. Lo estamos viendo en pantalla detrás de Paula. ¿Lo has visto? Sí. A ver... Ah, vale. Tampoco es que el top cubriera ya de por sí todo, ¿sabes? Ni mucho. Pero bueno, se le descolgó. Como va con una tirita aquí, se le descolgó la tirita. Entonces se quedó con el top en la mano. Sí. Y se fue detrás del escenario y el siguiente look que tenía era un traje de chaqueta así de terciopelo. Entonces se la pusieron y ya está. Entonces se puso la chaqueta de terciopelo con la minifalda. Y oye, como que casi que estaba mejor así. Sí, hizo un poco de performance, ¿no? Del momento. Lo supo aprovechar. De hecho, como que lo dijo en micro y tal y fue muy viral. Qué bueno. Exacto. Del error hay que saber apañarse y... Huir pa'lante. Eso lo sabe hacer muy bien Miley Cyrus, ¿eh? Tal cual. Siguiente momento. Siguiente momento que me vuelva a tocar a mí. El momentazo para mí del año. Bueno, no. Momentazo del año no, pero una cosa muy relevante que pasó este año y es que Kanye West decidió presentar a la que en aquel momento era su novia, es decir, nuestra ya admirada icónica, Julia Fox. ¿Cómo fue esto? La presentó de una manera muy peculiar, que fue haciendo una editorial de moda junto a Valenciaga. Sí. En que hacían fotos como muy sexuales juntos y muy extrañas, como muy íntimas. Sí, en una noche así de escapada. Sí, exacto. Y él le llenaba el armario, como que le cambiaba todo el armario con prendas de Valenciaga. No, no suena. No lo ha hecho con Kim. No, con Kim también lo hizo, claro. Entonces, bueno, pero ¿tú crees que lo hizo Adrede? Sí, yo creo que... Repetir el patrón. Yo creo que todo era realmente como una sátira de su propia relación con Kim. En plan, si lo amasteis con ella, ¿por qué no lo vais a amar con Julia? ¿Sabes? Un poco así. ¿Y por qué eligió a Julia? ¿Tú crees? Ay, pues no sabría decirte. Yo es que creo que la vio como muy... Porque tiene demasiada personalidad, ¿sabes? No la cogió como Kim, que realmente era un lienzo en blanco, con muchos sentidos. Claro, no, es que Julia Foxy era como... Bueno, no sé, hay que escucharla hablar dos segundos para darse cuenta que esta chavala, su cabeza va a otra velocidad, realmente. No sabría decirte igual, porque la vio dispuesta para el show, yo creo. Sí, es que está dispuesta a todo. Bueno, es que esto yo creo que queda un poco abierta a la gente, ¿eh? Ah, no, no, total. Bueno, pues justo después de hacer esa editorial, que al día siguiente estaba todo el mundo, todo TikTok, hablando de la editorial, de si era bonita, si era fea, si era oportuno, no sé qué, justo la semana siguiente se la llevó a París, a la Fashion Week. La del Birkin, que le compró un Birkin a ella y a todas sus amigas o algo así. Sí, no recuerdo si era todas sus amigas, pero... Hizo una locura que yo... ¿Qué? Y se la llevó a... O sea, tú sabes lo que es meter a una persona que no la conocen y quisqui. Que se fueron a la Fashion Week, es verdad. O sea, sí que la conocían, pero... Fueron a un montón de sitios. Sí, bueno, y salieron... Y en Bogotá. Salieron como, hicieron muchos posados, donde iban vestidos a juego, el dos piezas este tejano que ella se puso con los conos... Sí, mucho show. Una maravilla. Pues eso para mí fue un momentazo. Jolín, hablando de shows, también otro de los momentos que tenemos es que Botega Mineta tomó la gran muralla china, que a mí me parece como algo bastante destacable porque, jolín, parece que las pasarelas se te quedan cortas, entonces dices, voy a andar todo lo que pueda para adelante la muralla china que mira si tienes para correr. Joder. Y montaron como, en toda la gran muralla, como un... Bueno, el verde este de Botega, y ponía Botega Mineta, no sé qué, como mega publicitario. Un momento así... Resaltable. Sí, para mí súper freaky es destacable. Y luego, otro de los momentos que tuvimos en enero es que fue la primera vez que en la portada de Vogue British tuvimos a nueve mujeres negras que intentaban transmitir un poco el mensaje de cómo está evolucionando la industria del modelaje. Y me parece como bastante destacable que nos encontremos en un año que está presente la evolución en la moda de los estándares de dieta. Sí, de la diversidad y tal. Porque además, ya lo dirás más adelante, pero como que ha sido un transversal en el mundo de la moda durante todo el 2022. Como que parecía que... El tema de la inclusión y la diversidad, digo, ¿eh? Sí. Que ha sido como transversal en todos muchos actos de moda. Sí, exacto. Que parecía que veníamos de la pandemia, que solo se podía hablar de relaciones, de no sé qué, no sé cuánto, y parece que este 2022 ya se han tratado muchos otros temas. Sí, y yo creo que este año ha sido bastante destacable. Bueno, ya lo hablamos un poco con Alicia, y yo creo que es una de las claves. Bueno, pues el 27 de enero, esto me encanta a mí, porque se lanzó un reality que para mí... El reality. El reality. Bueno, ha habido muchos, pero este... Sí, de coña. A mí me chocó un poco. No me lo esperaba porque nadie estaba esperando este reality. Soy Georgina. O sea, tú lo viste. Hombre, que si lo vi, claro que... Te lo trabaste enterito. Claro. ¿Te gustó? Es que hay que verlo. Buah. Es que no sé si lo quiero decir. Yo no lo había visto y vi la sátira que hizo Victoria Martín, que la imitaba a ella. Sí. Y entonces dije, yo tengo que ver, ni que sea, unos capítulos. ¿Pero a ti te gustó? No, o sea... El reality. El reality. Es que no me gustó, o sea, no, no me gustó. Me pareció un muermo. O sea, el reality en sí era como ver un decorado todo el rato. Pero claro, ¿sabes aquello que es tan malo, que ya es bueno? Sí. Pues yo creo que pasó eso y que, claro, la gente estaba tan a tope con eso en TikTok. Es que había que verlo. Que veías tantos cortes, tantas frases contextualizadas de ella, que parecían memes, que decías, no puede ser verdad que haya dicho esto sin ser apuntada con una pistola. Yo me veo con el momento que coge y dice, me encanta Gucci, me encanta Louis Vuitton, me encanta no sé qué, me encanta Mayoral, me encanta Decathlon. En plan, voy a bajar un poquito los humos, que creo que estoy quedando demasiado aquí. Pero además eligió como Decathlon. Decathlon, por eso. Mayoral, tía. Claro, que acaba de pasar, en plan, ¿quién te ha escrito eso, tía? O cuando le preguntan a sus hijos, rollo, ¿qué tal fue el partido? Y el niño se queda en plan, ¿por qué me pregunta esto? Nunca me habla esta señora en casa, o sea, es maravilloso. Momentazo. Se hicieron muchas parodias y fue muy viral en TikTok, evidentemente. Jolín. Es que yo creo, ¿y tú crees que va a haber segunda temporada? Yo espero que no, porque, o sea, es como... No, para otras cosas similares ya tenemos a Paquita Salas, para hacer más sátira, entonces no nos hace falta. Desde aquí tenemos un comunicado, por favor, no queremos segunda temporada de Soy Georgina. Y ni más documentales de TikTokers, en plan, no sé, basta, basta. O sea... Oye, que si nos dicen a nosotros, a mí sí me dicen que me hacen un documental. Bueno, un reality. Un reality. Claro, es diferente. La final... Un docu-reality. Bueno, ahí sí. Ahí va. Pero, pero vale, porque tú hablas de moda, tal, no sé qué. Gracias por decir que te voy a contar el pensante. Pero teóricamente los TikTokers ya utilizan las redes de TikTok para mostrar su vida y teóricamente... Porque son publicidad. Ya, pero entonces ¿para qué quiero otro reality? Basta. Porque son publicidad para personificarlos y tal, o sea, bueno. Todo publicidad. Vamos a pasar a febrero porque solo estamos en enero y no queremos que el año se nos haga ola. En febrero pasaron varias cosas, las voy a pasar rápido, sobre todo la primera porque es un poco triste, me venga triste, que es que falleció Thierry Mugler, que es una de las figuras más icónicas de nuestra moda de hoy en día. No, Paula, no, haz eso, no, por favor. Y luego, hablando del tema de la inclusividad que estábamos hablando, Marina y yo antes, es que este año, bueno, el 14 de febrero, fue la New York Fashion Week y se posicionó como una de las más inclusivas de la historia porque vimos desde modelos plus size y curvy y demás, que ya lo tenemos bastante familiarizado, hasta personas que estaban discapacitadas, iban en silla de ruedas o tenían otras condiciones físicas que son muy diferentes a lo que estamos acostumbrando, acostumbrando, acostumbrando a ver el amor. ¿Qué te parece? Luego también Copenhagen como que fue ahí también. Sí, exacto, luego más. Dicen que se quedaron ahí de inclusivas, las dos bastante fuertes, pero yo creo que la de Nueva York mucho más, porque la de Copenhague tenía muchas modelos, curvy, plus size, pero ya estamos muy familiarizados con esto, es lo que decía Alicia, como, ay, ya tengo una gorda, no sé qué, ¿sabes? Es como, y en cambio en Nueva York es como personas que llevaban prótesis, pues lo que te dieron silla de ruedas. Sí, un rollo fenty, ¿no? También un poco. Sí, exacto, pero como mucho más, para mí fue muy heavy. Luego también, bueno, es que esto yo creo que te va a encantar, Rihanna se convirtió en la reina de los pregnant looks, o sea, lo que nos ha enseñado esta mujer me parece bendita, te rezo. Y la de memes que salían en plan, se te va a resfriar el niño, porque recuerdo que yo la exclusiva, que llevaba el abrigo, creo que era el Chanel. De Chanel, de 1996, creo. Era el Chanel y lo llevaba abierto para que se le diera la barriga. Entonces, claro, de ahí salieron, en plan, porque era invierno y la gente en plan, tía, te vas a resfriar. Me encantaron todos y cada uno de los looks, menos que llevó un Alexander One que está cancelado. Pero bueno, no hablaremos de esto hoy. Y me encantaron porque creo que nos ayuda mucho a las mujeres el ver que estando embarazadas podemos vestir bien. Claro que sí. Porque siempre se nos ha hecho pensar como que cuando estás embarazada te tienes que tapar, como si estuviésemos... Pre-mamá. Sí, como si estuviésemos enfermas. Siempre la estamos haciendo una vida. Mira, yo la primera vez que vi unos pantalones pre-mamá en el H&M, que fue la primera vez que los vi, llevan como una especie de faja hasta aquí. Y yo dije, qué calor, tía. Horrible. ¿Qué es esto? Como que le pregunté a mi madre, ¿qué es esto? Y me dijo, ay... Claro. Si tú supieras. Entonces yo creo que nos ha enseñado mucho y que tiene... Que creo que ha sido de valor para el público que ella se haya mostrado así. Que no te digo, oye, sal como Rihanna cuando fue al desfile de Dior, creo que fue que iba toda en lencería. Que igual es pasarse, ¿sabes? No te veo yo para aquí o por las calles de España, en lencería embarazada. No, no me pasa. Pero que nos ha dado una buena lección. Y luego el último momentazo que tenemos así de febrero es que Giorgio Armani, con todo el conflicto de Ucrania, decidió dar un desfile silencioso a modo de homenaje. Entonces creo... Creo... No me voy a pillar mucho las manos, pero creo que es el único desfile que se ha hecho en los últimos años en silencio. Sin música, sin... Sí, completo. Se oía como... Bueno, también es como... Muy emotivo. Es un poco ASMR, él. Sí. Bueno, mentira. Hay otra diseñadora que luego hizo el desfile en silencio, pero porque el suelo era como con unas lamas de madera y se veía como el... Qué guay. No me sale... ¿Cómo se llama? Diador. Buf. O un nombre ruso muy raro, sí. Y pasamos a marzo. Marzo. ¿Qué pasa en marzo? ¿Empiezo yo también en marzo? Vale. Vale. El 6 de marzo tuvimos el desfile viral de Valenciaga con las cintas de precinto que nos dio ese momentazo. Kim Kardashian, que todo el mundo lo criticó. Es que luego lo llevó un montón de gente más, en plan... Bueno, lo llevó. Se pusieron las cintas un montón de gente más. Que era lo absurdo. Sí, para fotos... Para portada. Claro. Creo que lo llevó alguien. Porque para calle... Es que no podía andar, no podía sentarse. Es horrible. Ah, ¿y viste lo de Liso? Sí. Que llevaba toda la cinta y hizo como un vídeo que se hizo súper viral porque empezaba como a bailar y no podía, obviamente. Es que no te puedes mover con eso. De hecho, los vídeos que se hicieron virales de ella era de Kim intentando sentarse en el front row, que la tenían como que... Estaba como tiesísima. Esa mujer, tengo que decir, que hace mucho daño a la moda porque yo siempre digo que la moda está hecha para llevarla, ¿sabes? Y ella siempre hace todo lo contrario. O sea, cuando se viste es como... Deja de ser un ser humano, ¿sabes? Es un palo. La ves subir escalones y dices... ¡Ay, cosita! Pero bueno, en este caso fue culpa de Valenciaga, más que de Kim porque, claro, la idea creativa... Bueno. Pero bueno. Dios los cría y yo se juntan. También es verdad. Siguiente momento. El siguiente momento es cuando Bela Hadid nos hace la portada de Vogue con entrevista incluida. ¿Tú lo recuerdas eso? Sí, claro que sí. Que confesó una cosa que... Bela Hadid al desnudo. Bela Hadid al desnudo. Siempre ponen al desnudo. Deja de ser como interesante incluso, pero bueno. Todo el mundo sabía que Bela Hadid se había hecho algún retoque estético en la cara. ¡Qué buena tía! Todas lo habíamos visto en Real Housewives y luego, pues bueno. Pero ella dijo que se había operado la nariz a los 14 años, como que lo contaba y que se arrepentía un montón y que si ahora pudiese volver atrás, como que decidiría dejarse su nariz natural. Entonces esto revolucionó un montón las redes porque dio visibilidad a... Bueno, ella quiso hacer ver a toda la gente que la seguía que realmente ella no había conseguido estar así sin sacrificar nada. Que muchas veces cuando ves las redes sociales te piensas que es así y ya está. Claro. Y ella decía que había sacrificado por completo su salud mental. Hablaba mucho de que, bueno, de que no estaba bien y tal y cual. Es que tía, ¿quién se va a pensar que Bela Hadid, de cómo era a cómo es a día de hoy? Sencillamente lo que había pasado es que había dejado de ser adolescente porque sí es verdad que muchas personas la adolescencia es muy jodida. Mira, tía, yo parecía un hámster de lo luchado que estaba, ¿eh? La adolescencia es horrible. Y luego cuando pasas a ser mayor estás mejor, pero chica, chica, no nos mientas. No, bueno, ella simplemente nunca lo había dicho, nunca lo había contado. También te digo que operarte la nariz a los 14 no sabía ni que era legal. Que es como por la adolescencia. Claro, es que no sabía ni que era legal a no ser que fuera por temas de salud. No, ¿sabes? Y luego también seguro por si lo autorizaba un adulto y teniendo a su madre. Ya. Operarte la nariz. Seguro, seguro. Seguro, seguro. Bueno, también hablaba mucho de eso, de que se comparaba mucho con Gigi. Entonces, bueno, esa fue la, sí, esa fue como el momento viral de Bela en TikTok. Exacto, necesitamos destapar verdades al desnudo. Y luego llegamos al 18 de marzo, que ya es como fecha tal. ¿Qué pasa el 18 de marzo? Bueno, que se lanza el disco que marcará las tendencias estéticas, virales y tal del año, que es, evidentemente, Motomami. Motomami, Motomami, Motomami. Motomami. Sí, sí, sí. Se lanzó el 18 de marzo, ¿qué te parece? Pues me parece un momentazo que, la verdad, nos ha marcado muchísimo, porque yo, por ejemplo, el otro día mucha gente me pregunta como, ¿el qué determina que algo se convierta en tendencia? Como que hay mucha intriga sobre este tema y una de las formas es que algo se vuelva un fenómeno completamente viral y yo creo que Rosalía supo, en el momento perfecto, darnos lo que necesitábamos como público. O sea, esa fuerza, esa energía. O sea, muy bestia. Mira que al principio cuando salió, o sea, recibió más crítica. ¿Sale tres mío? Sí, está... ¿Qué te parece estar delante de Rosalía? ¡Ay, mon amor! Que al principio se la criticó, yo lo me acuerdo perfectamente cuando salió Gentai. Con el disco, todo el mundo. Todo el mundo estaba a machete con ella, pero a machete, que eso era muy difícil de remontar, vamos. Claro. Y mira. Pero al final es lo que haces cuando corres un riesgo, ¿no? Claro. Que... Levantas ahí empollas. No, y que todo el mundo al principio como que no le gusta y luego ya te vas acostumbrando. Bueno, y que, o sea, al final yo creo que mucha gente, muchos artistas, hacen el proceso al revés, ¿no? Hay una cosa que está de moda y beben de ella. O se inspiran en ella o cogen referencias estéticas. Y Rosalía siempre lo ha hecho al revés. Sí. Es como que ella ha cogido una cosa propia y la ha bajado hacia las tendencias. Es muy fuerte. Ella lo dice en una de sus canciones, de lo de los hits. Es verdad. Vale, mi momento este y sin más. Di otro. Bueno, pues next. Vale, yo tenía la gala... Con mi interés, pásalo. Pásalo. Yo tenía la gala de los Oscars. Ah, bueno. Esto es un evento que marca todos los años, pero es que este año, más que nunca, la gala de los Oscars se hizo viralisísima, por algo feisísimo, que fue, bueno, la bofetada famosa de Will Smith, que en su momento, pues, claro, hatídico momento, pero fue lo que pasó. Se levantó el chaval y le plantó un par de bofetadas. Luego ha dado explicaciones, ¿no?, sobre eso. Sí, ha ido a revelar, bueno, ha hecho un montón de cosas. Ahora ha vuelto a salir en público ya, o sea, como que ha recuperado su vida pública y tal y cual. Madre mía. Pero además de esto, que fue un poco lo que eclipsó, que al final cuando pasa una de cosas de estas en una gala, es como que todo lo demás que pasó se borra, ¿sabes? Es que yo no recuerdo nada más. Looks ninguno. Mira, pues Timothee Chalmette fue vestido de Louis Vuitton y se saltaron el dress code. Hubo dos personas durante esa gala que se saltaron el dress code. Uno fue Timothee Chalmette, que no se puso camisa, iba con el pechito así descubierto. Bueno, bueno, bueno. Como sabe el que puede, pues nada está, de Louis Vuitton. Sí. Y la otra fue Kristen Stewart, que ya sabes que las mujeres en dress code... De Chanel, horrible, de corto. A mí no me gustó el outfit. Se pasa ocho pueblos. He de decir que me gusta el que se... como que se salte el dress code. Sí, eso está bien. Pero no me gusta el outfit. Pero bueno, eso, que las mujeres, según el dress code de los Oscars, tienen que ir tapadas hasta los tobillos. Con falda. Bueno, sí, de largo. De largo. Y ella decidió ir con un short corto. Horrible. O sea, mejor seguir el protocolo que ir hecha como iba una Kristen. Ay, bebé. Bueno, yo le aprecio el gesto. Sí, exacto. Eso sí que podemos... Pero seguimos intentándolo. Nada, next. Pasamos a abril. Primero. Ferral. Siempre pasa eso cuando llegamos a abril en Twitter España, tía. ¿Te das cuenta, no? Pues ya está. Es que no podemos evitarlo. No podemos evitarlo. Pobrecita. El primer momento que vivimos en la moda nada más abrir, abrir... Vale, ya, basta, basta, basta. No, 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 amor. Fue que los rusos cancelaron a Chanel porque Chanel dijo que no iba a vender ninguno de sus productos. Entonces, ¿qué hicieron la clientela rusa? Pues dedicarse a cortar sus bolsos en vídeos y a romperlos y decir bye bye Chanel. Pero luego muchas marcas más se sumaron también a la iniciativa que inició Chanel. Hubo varias marcas que dijeron, creo que Ikea, no me acuerdo bien ahora. Ay, no lo sé. Pero hubo varias marcas que iban a dejar de proveer a Rusia. Pues sí. Entonces, esto fue un momentazo porque, chicas, no los rompáis, regalármelos a mí. ¿Sabes que cuando le leí, porque tú has puesto ocho rusos cancelan a Chanel? Y tía, te juro que yo pensaba que ocho rusos era una marca. Y como estaba, digo, bueno, pues ella sabrá lo que ha puesto aquí. Porque en teoría fue sobre el día 8 de abril, entonces era día 8, los rusos cancelan a Chanel. Ocho rusos. Bueno, fueron más o menos ocho instagramers, así que no se elevó más el tema. Y luego otro de los momentazos que tuvimos fue la boda de Beckham y Peltz. Nicola Peltz. Sí, que bueno, yo creo que esto fue más momentazo que por verlos a ellos, por ver a David Beckham y a Victoria Beckham guapos, vestidos y tal. Bueno, a mí he de decir que a mí Nicola Peltz me gusta verla. A mí me encantaron sus zapatos, los Versace. Fue un aventazo, es una de las familias más ricas de Estados Unidos, los Peltz. O sea, sí, 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 ella es más rica casi que él, de hecho, es una heredera que te cagas. Y él estaba guapísimo también, llevaba una cadenita como de diamantes. No me suelo fijar en los hombres. Pues estaban muy guapos, iba muy moderno. Pues a mí Nicola es una chavala que me fascina mucho, ¿sabes que antes estaba con Anwar Hadid? No. Sí, fue novia de Anwar Hadid y antes que con Anwar Hadid salió con Justin Bieber. No me digas. No way, y esto es importante para una cosa que te contaré luego. Ah, vale. No salió con Justin Bieber, bueno, estuvo quedando, no salió. Luego con Anwar Hadid, luego creo que estuvo con Paul Jason Klain. ¿Nos vas a decir su grupo sanguíneo también? Sí, que es, porque es el ex de Dua Lipa, tía, eso es importante. Sí, 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 sí. Y entonces se intercambiaron, o sea, Dua Lipa... ¿Necesitas una pizarra? No, bueno, mira. Para hacernos un árbol genial. Dua Lipa, o sea, no, 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 que voy a tardar mucho. Dua Lipa empezó a salir con Anwar, que era el ex de Nicola Peltz, y Nicola Peltz empezó a salir con Paul Jason Klain, que era el ex de Dua Lipa, efectivamente. Dua Lipa, madre mía. Se intercambiaron las parejas. Pues eso, pues que se casaron y ya no hay intercambios por ningún lado, esperemos. Están muy felices ahora. Sí, qué monos, me gustan. A mí también. Mayo, ¿qué pasa en mayo? Solo pasa una cosa. Bueno, la Met Gala, claro. O sea, aunque haya 30 días, solo pasa una cosa, y es la Met Gala. Yo me he puesto una. ¿Qué fue? La Met Gala. No, es que no pasa nada más. En mi vida no pasa nada más. ¿Y qué pasó en la Met Gala también? Pasaron muchas cosas, pero solo pasó una puta cosa. Exacto. Que estuvo alto por culo todo el mes. ¿Qué pasó? Que Kim Kardashian me vino con un vestido original de Marilyn Monroe, y claro, pues la lió partísima en todas las redes. Es que hay que tener... Los tiene que tener cuadrados, ¿eh? No lo voy a decir, pero hay que tener, vamos. Bueno, y se presentó, poco se habla de esto, con Pete Davidson. Sí, tal cual. Que ya no están juntos. Que yo pienso, ¿por qué lleváis tan poco tiempo y te presentas con él en público que luego esas fotos van a quedar para siempre? Es como... Pero muchas parejas lo hacen. En plan Shawn Mendes también fue con Hailey Bieber, tía. ¿Ya? ¿Para qué? ¡Horror! Si lleváis tres meses. Ella estaba guapísima. Iba de Alexander One, creo. Sí. ¡Cancelado! Ya, vale. Vale, lo hemos entendido, Paola. Lo hemos entendido. Pues sí, el vestido de Kim dio mucho que hablar porque luego a posterior ella confesó que había tenido que adelgazar, creo que eran siete kilos. Sí, una locura. Y que no le cabía el culo, que por sí iba a la chaqueta. No le cabía el culo. Pero se filtró un vídeo, bueno, no sé si filtró o lo colgó ella, pero de cómo intentaban ponérselo y estaban... Es que sale en el reality. Sí, y estaban forzando como un poco el vestido. Entonces, bueno, claro, se armó la de Cristo. Sí. Sí que es verdad que para la fiesta se puso una réplica, pero bueno, la alfombra roja se la hizo con el auténtico. Momentazo. Momentazo. Tengo que decir que para que esté cogiendo polvo, pues chica, que se lo ponga alguien. ¿Quién se acordaba de ese vestido? A ver, yo me acordaba de ese vestido, pero porque yo soy muy fan de Marilyn. Vale, pero el 99% de la población no recordaba ese vestido. Ahora todo el mundo lo tiene ubicado. Claro, el debate era realmente... Claro, el debate era no te entra el culo, tía. Claro, no te entra el culo. Si hubiese sido cualquier otra persona y no lo hubiese dañado, igual no hubiese pasado eso, ¿sabes? Sí, ahí está un poco final. Rosalía fue vestida de Givenchy. Sí. Que a mí... Que se pasó el tema por el forro. Sí, efectivamente, se pasó el tema un poco por el forro, pero la espina dorsal que llevaba en la espalda... Es guapísima. Me flipaba, o sea, me encantó. De hecho, vi... Amamos Givenchy. Yo os recomiendo que veáis el vídeo de Get Ready With Me, de Rosalía, antes de la Met Gala. Me gustó mucho verlo. Súper. Gigi fue de Versace con un abrigo que pesaba cuatro veces ella. Me encantó, toda de rojo. Me encantaba. Me encantó. Y luego, tampoco me puedo ir sin comentar el momento también viral que fue Blake Lively liberando su vestido de Estatua de la Libertad, que también se hizo viral. Yo sé que a ti no te gustó mucho. ¿A mí? ¿Por qué? No sé, porque me dijiste, ya vale de Blake Lively, todos los años hace viral lo mismo. Sí, pero no estaba ni tan mal. Me gustó como mucho el mensaje del paso del tiempo, cómo lo representaron del azul al... Mónica, al final ella... Necesitamos gente nueva, por favor. Eligió Nueva York. A ver, ella es como la estrella. Claro, ella eligió Nueva York y ella es Serena Van Der Woodsen. Entonces, ahí hay un link que la gente supo apreciar bien. Es que para mí esta gala del Met fue una mierda, tengo que decirlo. Fue una mierda, porque nadie entendió el tema, tía. No. Iba la mitad de Golden Age. Age, sí, sí. Sí, y luego, es que ya llevo tantos años. De Gilded. Claro, del Gilded Glamour, de luego la... Bueno, es que cada uno lleva lo que... A mí me gusta cuando la gente lo comprende y quieren expresar algo, o sea, pueden jugar a través de la moda. Quieren ir The Wise desde Vogue y cada año hacen más complejo el tema y es como, chica, vamos a ver. Y luego, bueno... Sí, bueno, el año que viene ya lo tenemos claro, ¿eh? Bien facilito. Quería resaltar que las Kardashian fueron un cristo como clan en general. Sí. O sea, para un año que pueden ir todas, ser representativas de la familia y cada uno... Kurni me iba como con una especie de faja afuera. Sí, llevaba el vestido a medio hacer que llevaba Travis Baker y encima, tengo que decir, por favor, momento horroroso. Si lleváis un vestido con cola larga, no le metáis patadones como de taekwondo. O sea, porque parecía un caballo todo el rato la tía. Como con coces, ¿no? Sí, todo el rato y es como... Pero si hay 30 asistentes solo para mover los vestidos. Exacto, que di, chiqui, recógeme la capa o algo. Bueno, no me gustaron en conjunto, me decepcioné un poco. Yo estaba esperando a verlas todas juntas para la foto familiar y si ves la foto familiar dices... Nada que ver con Gizzy era. No. Bueno, a ver, no le voy a dar los méritos tampoco solo a él, pero... Que hablando de Kurni, otro de los momentos que nos dio mayo fue que Dolce Gabbana patrocinó su boda con Travis Baker, toda. Cierto, toda. Toda la boda. O sea, de repente, de no hablarse, de no conocerse de nadie, de no llevarse bien, Dolce Gabbana vistió a la novia, vistió al novio, vistió a toda la familia. A las invitadas. Se casaron en Italia. Se casaron en la villa de Dolce Gabbana. Sí. En plan, literalmente los metieron en su casa. Literalmente estaba todo pagado. Claro, evidente. O sea, esa gente que les pagan por casarse en vez de al revés, ¿sabes? Exacto. Pero fue muy bonito. O sea, a mí decir que esta estética así como... A mí me encantó lo que ella ha odiado a Dolce Gabbana. No, pero la estética en sí, las fotos de la boda y cómo quedó todo en una villa italiana y tal, es chulísimo. O sea, es una barbaridad. Estaban totales. Y me encantaba el velo de ella. Bueno, todo. No nos vamos a enrollar. Vamos a pasar a junio. Junio. Que tuvimos una de las colaboraciones más importantes del año, que fue Jack Moose con Nike. Que esto fue como un momentazo porque realmente, aunque hemos estado dentro del año de las colaboraciones, tengo que decir que es la primera que vemos como de Nike con una firma así de... como de alta moda, vamos a llamar lo que le gusta y llamarse así. Y luego, otro de los momentazos que tuvimos, que la gente de aquí de España os volvisteis locos, fue que Dior desfiló en Sevilla. Sí, en pleno junio, a 40 y no sé cuántos mil grados Kelvin, María Gracia decidió desfilar en la Plaza de España de Sevilla. Fue muy bonito. Así que nada, pues la mitad de los modelos desintegrados, pero bonito. Julio. Julio. Ah, yo también. Madre mía. Es que nena. En julio tuvimos la controversia, que me parece muy bestia, con el pecho de Florence Pugh, porque sí, llevó un vestido de Valentino al desfile de alta costura, que tenía transparencias y bueno, yo siempre digo lo mismo, bueno, hice un vídeo en este momento, que no es problema de ella, obviamente, es problema de que la sociedad no está preparada para las transparencias. ¿Por qué no se asusta tanto nuestras tetas? Basta, basta. No, pero es verdad, o sea... No, sí, sí, total. No está la gente preparada para ver un cuerpo. A ver, yo a ella la veía comodísima, sinceramente. Se la resbalaba a lo que decían, así que yo creo que es un tema que deberíamos estar over it, porque las transparencias se llevan desde siempre. Pero, o sea, en los 90, ¿sabes? Estamos hablando de 30 años atrás, la gente estaba más delante, hacia adelante de lo que estamos ahora, en mentalidad. O sea, muy de coña. Y luego, otro de los temas que también nos enseñan que estábamos muy atrás es que fue noticia que Brad Pitt iba con falda. O sea, porque llevase falda, no vamos a darle tanto protagonismo, si total, iba a hecho un cuadro totalmente. Es que, ok, bye, o sea, basta, mucha gente lleva falda. Yo llevo falda. Exacto. A ver si me sacan. Agosto. Agosto. Esto me encanta. Porque esto fue en TikTok, sobre todo. No, en TikTok. Bueno, Addison Rae se puso un bikini que era de una colaboración con Adidas, que ponía, bueno, ponía prein, no, bueno, padre, hijo y espíritu santo. Te puedes imaginar dónde estaba el espíritu santo. El padre en la teta izquierda, la madre en la estoladera y el espíritu santo. La santísima trinidad. Era la santísima trinidad, efectivamente, ¿ves? Father, son y el espíritu, estaba en el chochi. Total, que la gente empezó a comentar, ¿pero esto qué es? Vaya blasfemia. Y se hicieron un montón de vídeos sobre que se tenía que cancelar, sobre todo en Estados Unidos, a Addison Rae, que para quien no lo sepa, es una de las tiktokers más seguidas del planeta, porque se había puesto este bikini. Que bueno, a mí me parece bastante soso, sinceramente. Sí, la verdad es que sí. Se lo puso también Vic de Moneskin, del grupo, y a ella no le dijeron nada. Claro, porque los mensajes son diferentes. Claro. Pero bueno, eso, me pareció como bastante resaltable que todavía, pues en Estados Unidos, claro, estas cositas. Ya veas tú. Levantan. No me parece baratando. Y ya me voy a septiembre. Sí. Cuando pasó uno de los mayores salseos del año con, bueno, nos situamos en el Festival de Venecia, se estaba presentando una película que protagonizaba Harry Styles, Don't Worry Darling, se llama. Sí. Y estaba su novia y la productora de la película, que es Olivia, en el preestreno. Y le preguntaron que por qué no estaba la otra protagonista, que era Florence Pugh. Pugh. La misma que hemos hablado antes. Y ella dijo, pues supongo que con toda la buena intención de no darle más bola al asunto, que no podía estar por problemas de agenda, porque Florence estaba grabando Dune. Sí. ¿Qué pasa? Que nadie se esperaba que ese mismo día Florence apareciera en Venecia paseando como quien no quiere la cosa con un dos piezas monísimo morado. Tranquilísima. Y la cabeza bien alta. Qué fuerte. Y la gente la aplaudió muchísimo porque es como, claro que sí, tata. Que dicen que no puedes estar aquí. Cógete un jet y te plantas allí. Claro que sí. Que no me han invitado. Que no me han invitado. Ya voy yo. Exacto. Y bueno, también se hizo viral porque se ve que Olivia se había referido a Florence internamente en una de las llamadas, como Miss Pugh, ¿le dijo? Miss Flo. Miss Flo. Algo despectivo. Como así un poco despectivo. Y la propia maquilladora de Florence subió una foto de Florence maquillada para el festival y de caption puso Miss Flo. Ay, por Dios. Es que me encantan estas cosas. Pelea física, ¿eh? Fue mejor la pelea fuera de la película que dentro. ¿A quién le interesaba la película? Tuvieron el marketing perfecto. Una movida externa. Al día siguiente que decían que Harry Styles había escupido. Ya lo que le faltaba. Todo, todo. Mira, me muero. Es que yo pienso que sé que le escupió. Bueno. No lo sé. Siguiente momento del mes de septiembre es que falleció la reina de Inglaterra. Eso que pensábamos que no iba a pasar nunca. No por nada, sino porque es que esa mujer era eterna. Y Richard Quinn se marcó una colección en su honor en cinco días. O sea, falleció y dijo, ¿qué? Pum. Y hizo un montón de looks en su honor y me parece, vamos. Lo tendría preparados. No lo sé, ¿te imaginas? En plan, aquí ya... Desde hace 20 años con la cápsula preparada, en plan, joder, a ver cuándo la saco. Qué memeo. Pues no sabría qué decirte. Pues puede ser que sí. No sé, no me extrañaría. Hay gente muy loqui. Pues sí. ¿Qué más pasó? Y luego Kim Kardashian hizo una colección otra vez con Dolce & Gabbana. Que lo que decíamos, pues que las odiaban. Y mira, de repente, otro momento. Es como cuando te reconcilias con una amiga que tienes que enseñar todo el rato que sois amigas. Sí, exacto. Vale. Siguiente momento que si no... Bueno, el noctubre. Esto lo ha visto todo el mundo porque fue un momento súper viral en todos lados. Y es que en el desfile de Coperni me sacan a Bella Hadid desnuda, que eso ya de por sí. Pues ya... A mí me ha ganado ya, ¿sabes? No hace falta que hagas mucho más. ¿Quién no lo quiere ver? Claro, porque es, bueno, es que es una diosa. La sacaron y empezaron con unos sprays que la gente en un primer momento se pensó que eran pintura a rociarle el cuerpo. Cuando el golpe Bella se puso a andar, pues se dieron cuenta de que era un tejido y que era un vestido. Y ese momento fue tan viral que el hashtag CoperniDress en TikTok incrementó un 3.000% sus búsquedas. Qué fuerte. 3.000% las búsquedas. No sabían ni que ese número existía. Exacto. Pero bueno, muy heavy. Y nada, ¿qué más pasó? Kanye West fue cancelado, es que pone aquí cansadísimo. Kanye West fue cancelado por sus comentarios antisemitas. Así que ante esto solo podemos decir vete a la mierda. Bye, chao. ¿Qué más? Bueno, esto... Un momentazo, por favor. Respiro. ¿Sabes cuántos años llevaba esperando yo que pasara esto? Muchos, ¿eh? Demasiados. De golpe yo me despierto, porque claro, en Estados Unidos es de golpe España, y veo una foto, no me acuerdo en qué... ¡Ay, tengo agua! No, me pica el labio. Veo una foto que salen Hailey Bieber y Selena Gómez juntas. Pero no juntas en plan, bueno, aquí estamos. No, no, tía. Abrazadas con la pierna por encima. Tocándose. Tocándose así. Achafadas la una contra la otra. Es que, por favor, mira dónde tiene la mano. No podía ser montaje. No podía ser montaje. Eh, chillé. ¿Les faltó darse un beso? Chillé. ¿En la boca? ¿Te imaginas? Dije, por fin. Por fin les van a callar a la boca a todo el puto mundo. Estoy ya harta. Es que estaba ya hasta el topo. Es que estaba harta de que todo el rato, que se hablaba de Hailey o que se hablaba de Selena, era para enfrentar las tías todo el rato. Y son dos tías pues bastante de puta madre, como para que... Y aquí con ellas, los envidiosos dirán que es Photoshop. Claro que sí. Get over it. Ya está. Si lo de Justin Bieber pasó como hace tres siglos y medio. Y nada, y que luego eso. Luego era porque Selena estrenaba el documental. Publicidad. Fue una publicidad excelente. Vamos a pasar a el siguiente momento. Vale, es que nos quedan cinco minutos y tenemos una sección muy guay. Vale, bueno, voy a decir que Hailey Club se disfrazó de gusano. Sí, a Damasco. Damasco, Kendall Jenner, de pepino. ¿Qué coño estaba pasando en el mundo? Y por mi parte ya estaría. Luego pasamos a noviembre, que Bella Hadid otra vez, además de subir las búsquedas del vestido de Coperni, también fuera nombrada la mejor vestida. Y que sepáis que todo lo que se pone ella incrementa en un 1900% las búsquedas. Lo vi. O sea, que me parece súper heavy. Y Alessandro Miquel, eso fue de Gucci, Ricardo Tissi de Burberry, o sea, se acaba el año todo el mundo. Nos vamos todos, venga. Exacto. No, por favor. Y luego diciembre, Valenciaga ha sido cancelado, canceladísimo. Y Jenna Ortega está arrasando. Y Jenna Ortega como concepto, Jenna Ortega. O sea, nada más que decir. Mujer del mes. Y tenemos sección buenísima. Visto en las redes. Vale. Te voy a hablar de lo que hemos visto en las redes en este 2022, pero claro, te voy a hablar de lo que más se ha visto, o sea, de los trends que nos han gustado y luego cansado hasta la saciedad. El primero de todos, bizcochito de Rosalía. O sea, el que salía en los tres outfits, ella de rojo, de azul y mascando un chicle. Sí. Eso se hizo viralísimo, todo el mundo lo imitó, todo el mundo mascó chicle. Basta, basta ya. Lo hemos entendido, ¿vale? Ya está. Luego, el de es un 10, pero este también se dice súper viral entre las niñas, como quiera hacer un tren. Esto ha cambiado mi manera de ver la vida, mi manera de ver a los hombres. Ha cambiado. Entonces yo diría que es bastante remarcable. Sí. ¿Cuál más? El de It's Corn. ¿Sabéis? No sé cuál es. Bueno, uno que cuando te gustaba mucho una cosa, tú le ponías el audio de It's Corn, que era un niño adorando el maíz hasta su, bueno, saciedad. No sé explicarlo. Adoraba mucho el maíz y le hicieron una canción. No lo había visto. Qué bueno. Mira lo que mono. ¿Cuál más? Maravilloso. El de pillan a Lola Lolita fumando en un bar. Buenísimo. Que para quien no lo sepa, que todo el mundo lo sabe, este era un audio que ya existía hace como un par de años. Es buenísimo. No sé por qué motivo, la gente lo cogió y lo reviralizó. Y luego, por último, tenemos el de My name is Bella Hadid. So, my name... Vale. Que este, pues, es una entrevista de ID que está entera en YouTube, por si alguien la quiere ver, que la gente lo ha utilizado de manera muy tóxica, he de decir, para decir que está flaca. Me importan a mí, ¿verdad? Me gusta la gente que lo utiliza en modo de humor. Para hacer otras cosas. Claro, en plan. Y yo el otro día, una que se le había como quedado pelado, el árbol de Navidad, en plan, se había quedado una ramita de árbol, entonces le puso el audio de My name is Bella Hadid y tenía gracia. Ya está. Estos serían los trends que más he visto en 2022. ¿Qué te parece? Y por último, tenemos nuestra entrega de premios de los mejores momentos del 2022. Así que empezamos, Marina. Venga, empiezo yo. Mejor trend del año. Las nominadas son Lola Lolita, bizcochito y es un 10, pero el ganador o ganadora es Lola Lolita. Maravilloso. O sea, me encantó este trend. Merecidísimo. Enhorabuena, Lola Lolita. Efectivamente. Bueno, si alguien no está de acuerdo, que nos diga su ganador. Exacto. Pero vamos, este es el mío. Nos podéis decir. El best bad bitch moment, es decir, el momento de perra mala. Vale. Tenemos el de Julia Fox hablando de los hombres en un podcast. O sea, si no lo habéis visto, ir a verlo. 10 de 10. El de Florence Puke apareciendo en Venecia cuando decían que no podía asistir. Vale. 10 de 10 también. Y Hailey Bieber dando una entrevista en el podcast Call Her Daddy hablando de Selena y de Justin. Sí. ¿Cuál es nuestro bad bitch moment? Para mí, Florence Puke apareciendo en Venecia. O sea, esas fotos merecen un premio. No tenemos, pero para ella. Buenísimo. Dale tú. El siguiente premio que tenemos es para peor outfit del año y tenemos a Sarah Jessica Parker con la palomatilla esa de Jonathan Anderson. Ve cualquier look de Sidney Sweeney en las alfombras rojas que la viste su peor enemigo. Ahora un montón de gente en TikTok diciendo, po, cancelada Paula, ¿qué es esto? Sinis, sinis, maravillosa. Es buenísima, pero la viste, no sé, la viste a alguien que no le tiene nada de precio. O C, cualquiera de los looks que llevaba la comunidad de TikTok España al Coachella. El ganador es los tiktokers de España en el Coachella. Sí. Es yo yendo con 15 años a Bora Bora. O sea, era la misma vibe, la misma, misma, misma vibe. No les culpo porque, bueno, yo hubiese igual ido igual, pero bueno. Siguiente premio es a la persona del año que tenemos a Selena Gomez, a Rihanna o a Julia Fox. Y la ganadora es Julia Fox. ¿Por qué, Marina? Pues porque sí, porque ha aparecido en 2022 y me ha cambiado la vida. Y se ha comido el mundo la tía. Se ha comido el mundo. Aunque en mi corazón siempre será Selena Gomez. Jolín, estoy a donde te vas. Y ya por último, el mejor momento del año tenemos el desfile de Coperni, con Bella Hadid y el vestido, a Selena y Hailey haciéndose una foto juntas, o a Anne Hathaway haciendo un guiño a su personaje de Andy en el desfile de Michael Kors. Que para quien no lo sepa, Andy es el personaje que interpretaba en El Diablo Viste de Prada. O sea, 20 años, 10, no, 15 años después se ha vestido como ella. Y el momento del año pop es Selena y Hailey. Sí, o sea, no puede ser otro. Enhorabuenas, chicas. Luego pasarnos vuestra dirección y os mandamos el premio. Claro, sí, exacto. Las amo, ¿eh? O sea, a mí me ha cambiado la vida este momento. Total. ¿Y nada? Nada, darles las gracias. Sí, esto sería la recopilación del 2022. ¿Cuántas cosas han pasado? Sí, vamos a dar las gracias primero al 2022 por darnos todos estos momentos. Claro, sí, si no, eso no hubiese existido vídeo. Y luego también aquí se lo damos, Paula, a nuestros productores, porque ahora tenemos dos. Dale, tú, dale. A Carlos, a Cris, a nuestro técnico, a Leish, y a BCN Radio Hub, que es donde grabamos. Y a Código Nuevo, obviamente. ¿Y dónde nos pueden encontrar? Por si no lo saben todavía. Todos los días. En TikTok. Cada semana, bueno, en los Reels y Shorts de Código Nuevo. Y cada dos miércoles. Los miércoles en YouTube. En Spotify. En Spotify. Y que los miércoles se va de rosa. Los miércoles se va de rosa.